qué tal a todos muy buenas tardes en esta ocasión les quiero mostrar como pueden ver aquí tenemos lo que es la tapa de transmisión de una motoneta la cual los valeros se encuentran en muy mal estado como pueden ver pues no tenía no tenía aceite entonces vamos a cambiar los valeros como pueden ver ese valero se encuentra muy dañado y les quiero mostrar una forma muy fácil de poder sacarlo lo que vamos a necesitar va a ser este esta parte de aquí van esta parte de aquí pero es de otra motoneta pero la vamos a utilizar porque porque aquí vamos a introducir papel papel mojado este lo vamos a poner aquí y vamos a ir pegando poco a poco como pueden ver esta es la que yo utilizo para sacar siempre estos valeros de motoneta que ya se puede ver que estaba muy golpeada pero con esta lo voy a hacer y le vamos a hacer va voy por el papel mojado y ahorita les sigo mostrando viene aquí como pueden ver que traje el papel es papel de baño normal qué vamos a hacer es que vamos a introducir en el agua vamos a ir colocando y ya que está así le vamos a ir pegando en el agua Y así vamos a continuar Hasta que nuestro valero Se vaya levantando un poco Si se alcanzan a dar cuenta Aquí ya empieza a levantar Lo que es este El valero Yo me he dado cuenta Que muchas veces cuando el valero ya se encuentra Muy dañado y el papel se empieza A salir por estas partes de acá como pueden ver Lo que hago es que les meto Uno o dos cuadritos Se los pongo de papel seco Bien ahí Ya levanto más Y ahora le voy a poner Otro Mojado Como pueden ver ahí va saliendo cada vez más El valero Este método también se puede hacer Con cera de una veladora Ponemos los cachitos de la cera Introducimos como si fuera el papel Igual le vamos pegando Vean aquí lo que yo fui haciendo fue Seguí metiendo papel Unos cuantos secos Unos cuantos mojados Y empezó a levantar Y vean Aquí ya me salió lo que es el valero dañado Vean Y ya nada más queda Todo el papel Que queda Ya nada más lo quitamos Vamos a quitar todo el papel Vamos a limpiar muy bien la pieza Y ya estaría listo Para montar lo que es El valero nuevo Como les decía Este método también se puede hacer Este yo lo hago con papel de baño Se puede hacer con hoja De un cuaderno normal O con cera de veladora A mí me gusta más Con cera de veladora ¿Por qué? Porque No sé Siento que sale más fácil el valero Pero en esta ocasión no tenía Y por eso lo hice con papel Y en otra ocasión Les voy a mostrar Cómo hacerlo Con cera No sé